Una producción de FML Agencia Un libro, lo que sea Si tú te llevas una sola cosa Y que lo implementes en tu vida Ya valió la pena Si nosotros entendemos Cómo funciona el dinero Créanmelo que el dinero Va a dejar de ser un problema en sus vidas Así de fácil y sencillo ¿Qué tal tiburones? ¿Cómo están? ¿Qué pasó Paco? Me agarró pensando en toda la experiencia Que nos va a dejar nuestro gran invitado de hoy De super lujo ¿Qué onda? Se quedó trabado ¿Te trabaste Paco? ¿Qué tal tiburones? ¿Cómo están? Espero que de maravilla Bienvenidos nuevamente a un episodio más de tu podcast Soy Tiburón Igual que siempre, Jenny ¿Cómo te va? Excelentemente bien ¿Qué tal el invitado de hoy Paco? Pues ya está por demás decir que tenemos un gran invitado Estamos de manteles largos No, no, no Estamos de super lujo Siempre Nuestros invitados son de primera Gente que nos inspira No que nos motiva Porque acuérdense que la motivación Puede terminar en dos horas En un día, tres días Y la inspiración permanece Pero la inspiración dura toda la vida Así es Tiene que ser sostenible Hoy sí vamos a llorar Pues mira Yo creo que hay que Yo no puedo llorar La verdad Invitadaso No me hagas llorar por favor Porque tengo una junta después de esto Y la verdad Voy a verme así como que Con los ojos hinchados Van a pensar que No vengo en buenas condiciones Me voy a reservar de llorar Pero tú puedes llorar Yo voy a llorar Porque tiene una historia Bonita Y ¿Quién es Paco? Pues bueno El día de hoy tenemos a un gran empresario Emprendedor Es Gran Gonzalo Ávila Mil gracias por estar con nosotros En tu podcast Muchas gracias Muchas gracias Y pues yo puedo decir muchas cosas de ti De lo que te he conocido Gonzalo Te puedo adornar Pero Más bien Coméntale a nuestra tribu A nuestra comunidad ¿Quién es Gonzalo Ávila? Y que Que estén pendientes Porque realmente Se vienen cosas muy grandes Sí Muchas gracias Muchas gracias Por invitarme aquí A su podcast Muchas gracias Y sin duda Y sin duda Me puedo considerar un tiburón Primeramente Eso Vamos a ver ¿Qué somos? ¡Tiburones! Bien Gonzalo Bueno Primeramente Y Porque la verdad es que Si es un Es un tema Que Si bien es cierto Pues Podemos decir que es un animal Pero ese animal Tiene una Tiene una inspiración Tiene Tiene un significado ¿Sabes? Y este La verdad es que El tema Yo creo que Lo más importante De esto De ser tiburón Es que Yo siento que Es ser un guerrero ¿Sabes? Entonces Precisamente Si partimos de ahí Es que Yo soy Contador público De profesión Este He estudiado Bastante Tengo dos maestrías Y Yo vengo De una universidad Que es la Universidad de Guadalajara Que es la Universidad Pública Aquí de Jalisco Ya ven que sí se puede Yo les he dicho Que sí se puede Sí claro Qué coincidencia Ambos Somos contadores Venimos de la Universidad de Guadalajara Sí Y has hecho cosas extraordinarias Perdóname Pero me emociono Sí, sí, sí Cuando me siento identificado Con alguien Así digo Sabemos de lo que estamos hablando Sí Gran fuente de inspiración Es de mi tribu Sí, sí, sí Sí, no, no Totalmente Y la verdad es que El tema El tema de la educación Pues no No tiene nada que ver El hecho de que vengas De una buena escuela O una escuela de prestigio Llamamos Llamamosle Porque al final del día La Universidad de Guadalajara También es una universidad Es una escuela de prestigio Por supuesto Exacto Pero Pero pues obviamente También el hecho de decir Oye vengo de una De una escuela de paga ¿No? La realidad es que El tema del prestigio De cada persona Se lo gana ¿No? ¿No? Y independientemente De qué escuela De qué escuela vengas Porque también Hemos conocido Personas que vienen De la Universidad de Guadalajara Que como el buen Paco Que ha llegado a lograr Cosas muy importantes Pero también hay personas Que vienen de una universidad Que también podemos decir Que es de Pues De mucho prestigio De De una universidad de paga Y no Y eso no te asegura el éxito Estamos de acuerdo ¿No? Entonces Yo soy Yo soy contador público Vengo de la Universidad de Guadalajara Una de las cosas Que sí creo Y que podemos compartir Con muchos de ustedes Es el hecho de que El conocimiento Es una parte fundamental Para lograr el éxito Estamos de acuerdo ¿No? La realidad es que Yo estoy seguro Que si No hubiera cursado Mis maestrías Que si no No fuera Si no tuviera el hábito De leer No sería el mismo ¿Sabes? Entonces Ese es un tema Para mí muy importante Y es una de las De las cosas Que yo en lo particular Siempre he tenido Muy claro ¿No? El hecho de estar Constantemente aprendiendo Pero bueno Yo soy una persona La verdad Este Que yo vengo Pues no No de una familia Acomodada Esa es la realidad Este A mí me gusta Contarles una historia Para que Pues para que No se sientan mal Todos Que siempre nos ha pasado Y me acuerdo muy bien Que Yo tuve Pues de cierta manera No viví en una familia Que tuviera tantas comodidades Pero tampoco puedo decir Que nos morimos de hambre Esa es la realidad ¿No? Sin embargo Si me acuerdo perfectamente De algunas De algunas cosas Que me pasaron De joven O de niño Y que Eso para mí Han sido como motivantes Para poder decir Yo no quiero Que mi familia Pase por esta situación ¿No? Y yo me acuerdo Perfectamente Que algunas veces Nos llegaba Nos llegaba A este O de cierta manera Veíamos O yo veía A mi papá O a mi mamá Viendo Cómo Cómo sacar adelante A sus hijos ¿No? Batallar Batallar Exactamente ¿No? Y yo me acuerdo Muy bien Que en aquel entonces Me pasaron muchas cosas Pero una de las historias Me acuerdo perfectamente Que yo tenía Muchas ganas De ir a un concierto Y Y era un grupo Que era Era un grupo Que me gustaba muchísimo Que no sé Si les llegó a tocar Que se llama Escape ¿No? Era un grupo Así de Sky Y todo el rollo ¿No? A mi me gustaba mucho Esa música Y en general El rock ¿No? Y entonces Me acuerdo perfectamente Que ese día Era el día del concierto Y mi papá Había cobrado Un cheque Había cobrado Un cheque Por un Por un Un negocio Que estaba emprendiendo Mi papá En aquel entonces ¿No? Pero Pero de esto Me acuerdo que Mi papá Tenía un mes Sin cobrar O sea Tenía muchísimo Tiempo Sin cobrar Y llegó ese cheque ¿No? Y me acuerdo que Yo le decía a mi papá Porque pues obviamente Cuando somos niños Como que O jóvenes Como que no entendemos La situación La situación ¿No? Y siempre ves como A los papás Como que Ay no es que mi papá Es malo Porque no me dio Para el concierto Etcétera ¿No? Y me acuerdo que Mi papá Hace cuenta que Debíamos mucho dinero Porque pues habíamos Pedido como para Este ¿Cómo se llama? Pues para La despensa Etcétera Etcétera Entonces mis papás Debían dinero ¿No? Y me acuerdo que Llegó ese cheque Y no me acuerdo No era ni tanto No sé Seis mil Ocho mil pesos Y este Y mi papá Me dice Oye Toma Vete al concierto ¿No? Y ya mi mamá Así como que Dijo Pero debemos En la tiendita Debemos en la tiendita Carnal ¿No más? O sea ¿Se entendió? Y este Y yo dije Ah gracias papá De la chingada ¿No? Y ahorita Si digo Ay O sea Que pinche cabeza Tenía yo ¿No? Que inconsciente Que inconsciente Era yo ¿No? Pero Esas cositas Me hicieron valorar Número uno Mucho la familia ¿No? O sea De decir Oye O sea Por ejemplo Una de las cosas Que yo dije Cuando yo agarré Ya como que la onda Fue cuando entré A la universidad En la universidad Entendí Que yo dije A ver Gonzalo Ya déjate De andar pensando En pendejadas Y concéntrate ¿No? Y me acuerdo bien Que mi primer trabajo Yo lo hacía Estudiando y trabajando ¿No? De medio tiempo Y fue en un despacho Me acuerdo que yo Ganaba 250 pesos A la semana O sea Era bastante Fíjate que A la vez Sí Y no ¿Por qué? Porque tenía que tomar Dos camiones Para llegar al trabajo Etcétera Y me quedaba Yo creo que De esos 250 pesos A la semana La realidad es que Me quedaba el fin de semana Me quedaba con 20 pesos ¿No? O sea Entre eso Y luego que la comida Que agarraba Porque obviamente No tenía espacio Para ir a la casa Etcétera ¿No? Y este Y ahí es donde empecé A entender mucho Lo que es el valor Del dinero ¿Sabes? Porque la verdad Es que Cuando nada más Estiras la manita O sea No te das cuenta No te das cuenta De la situación Pues que Que no es fácil ¿No? Y entonces Ahí es donde empecé Me cayó el 20 Yo creo que Ahí fue como el parteaguas De decir Oye Ya ponte Ponte las pilas Este Enfócate En lo que realmente Quieres llegar al futuro Y entonces Empecé a trabajar Ahí en ese despacho Me acuerdo que después Estuve un año En ese despacho Y luego Brinqué a otro despacho En el cual Yo la verdad Es que yo tengo Mucho Mucho cariño A ese ex jefe Porque él Me enseñó todo O sea Me enseñó todo Fue mi maestro ¿No? Como quien dice Y fíjate O sea De ganar 250 o 500 pesos A la quincena Me fui con él Y empecé a ganar Como 1600 a la quincena O sea O sea Fue un brincote Para mí ¿No? Que yo decía No, no O sea Soy rico ¿No? Y Y este Y ahí es donde De cierta manera Yo me Yo Yo entendí Que yo dije ¿Sabes qué? O sea Yo ya tengo Un propósito En mi vida Que es Número uno Ayudar a mis papás Primeramente Prover O sea Prover a mis papás Porque dije No, o sea Esto para mí Es fundamental ¿No? Y segundo Que yo decía Es que yo quiero Que mis hijos No tengan No 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 tengan este problema ¿No? O sea Porque al final del día Si bien es cierto Yo creo que El hecho de que nosotros No tuviéramos dinero O abundancia de dinero Fue para mí Un tema motivador ¿No? A lo mejor para mis hijos No va a ser ¿Estamos de acuerdo? Oblivador o inspiracional Bueno inspiracional Inspiracional Ahí fíjate Gonzalo Lo acabas de decir Hace rato Lo que nos corresponde Ahora hacer A nosotros Con nuestros hijos Es enseñarles El valor del dinero Precisamente El que no les cuesta Nada Porque a nosotros Nos va bien Y simplemente Le estamos dando La lana Pues sí Pero hay que Enseñarles el valor Del dinero Y precisamente Para eso Creo que nos estamos Preparando ¿No? Para transmitirles El conocimiento Sí Totalmente Totalmente La verdad es que Sí ese es un tema Que debemos De prepararnos Porque nadie nos enseñó A ser papás ¿Estamos de acuerdo? O sea Realmente A mí me Me educaron De alguna manera Que seguramente Ya no aplica Para mis hijos Porque ya mis hijos También traen Otras ideas Y crecieron De alguna manera Distinta ¿No? Pero Pero definitivamente Yo creo que Conforme vamos Aprendiendo Es como vamos A ir educando A nuestros hijos ¿No? Perdón Pero definitivamente Creo yo que Ese parte de aguas En mi vida Ha sido Sumamente importante Porque de ahí De ahí en adelante Yo lo que siempre Tuve en mente Fue Cómo generar Cómo generar Más dinero ¿No? Y muchas personas Desafortunadamente Y lo externo aquí Es de que Oye El dinero No tiene una connotación Negativa O sea Realmente El dinero No es malo Sino que Lo malo Es en lo que Te conviertes Teniendo dinero ¿Estamos de acuerdo? Pero realmente El hecho de que Generes dinero El que generes abundancia No es malo La verdad es que Para mí Ha sido Una bendición El hecho de que He sabido hacer dinero ¿Sabes? Y este Porque El hacer dinero Es un arte O sea Yo siempre les he dicho Que hacer dinero Es un arte O sea No es una No es una ciencia exacta De decir Ah Tienes que hacer Paso uno Paso dos Paso tres Y vas a tener dinero No Pero Si es una Si es una De cierta manera Este Es un arte El hecho de que Tú puedas Generar Este Dinero Pero sobre todo Y más importante Mantener Este dinero Retener el dinero Retener el dinero Convertirte en un samurái Exactamente Porque una cosa Es llegar a Como dicen Una cosa muy distinta Es llegar a ser rico Y otra muy Muy diferente Es mantenerse Siendo rico Es que ahí Entramos también En la cultura financiera Gonzalo ¿Cuántas veces No hemos escuchado Que alguien Se saca la lotería Y lo pierde Y de repente Se les fuma el dinero ¿No? Porque no tenemos La cultura financiera Sí No, no, no Definitivamente El hecho de que tengas dinero No te da sabiduría ¿No? Esa es la realidad Y para mí Por eso precisamente Como yo les platicaba Antes de entrar al podcast Que yo les decía Es que el tema de leer Por ejemplo A mí me ha ayudado muchísimo Porque ahí es donde Yo empecé a entender De que Oye A ver ¿Cómo mantener el dinero? Ah bueno El dinero pasivo Yo no tenía ni puta idea De que era el dinero pasivo ¿Sabes? Y empecé a entender De que Ah cabrón Oye Pues el dinero pasivo Te va a estar generando dinero Sin que tú tengas que trabajar Oye Ya entonces Ay perdón Pero ya empiezas a entender Un poquito Cómo es el juego del dinero ¿Sabes? Cómo funciona Cómo funciona el dinero Y eso para mí Créanmelo Que ha sido un parteaguas En mi vida Porque les puedo decir Que los primeros siete años De A partir de que yo Empecé a independizarme Porque Como yo les platicaba anteriormente Yo me independizo A los 23 años O sea estaba súper chavo ¿Era ahí cuando ganabas Los mil seiscientos? Sí En ese despacho En ese despacho De contadores Es donde yo ganaba Mil seiscientos Pero Ahí tenías 23 A los 23 Pero ya a los 23 Cuando yo me salgo Yo ya ganaba Como quince mil pesos Ahí O sea fui escalando 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 en ese despacho Estuve como tres años Y obviamente Nada más De trabajar medio tiempo Ganaba como mil seiscientos A la quincena Ya después salgo de la carrera Me voy de tiempo completo Y creo No me acuerdo muy bien Pero creo que Empecé a ganar como ocho mil Y Fueron como un año y medio En el cual Y me acuerdo muy bien Porque Seis meses antes De salirme de trabajar Y empezar a emprender En mi despacho ¿No? Este A los seis meses antes Yo le dije A mi jefe ¿Sabes qué? Ya me Pues ya me voy a salir Etá, etá, etá ¿No? Y Y me convenció A billetazos Porque yo ganaba ocho mil Y me dice Te pago quince Y dije No, pues me quedo ¿Sabes? O sea Dije No, está bien Échamelos O sea, ya me quedo Pero esos seis meses No creas también Que fueron Porque al final Ya no me movía tanto El dinero De ¿Cómo se puede decir? ¿Físico? Sí, exactamente O sea Ya más bien Yo ya traía Ya la chispa El chip de querer Hacer algo para mí Emprendedor y empresario Exactamente Porque yo decía Yo decía O sea Trabajar aquí Decía Pues a lo mejor Sí voy a ser un Un auxiliar Un contador Con un sueldo inflado Pero al final del día No iba a ser el dueño Sí No voy a ser el dueño Exactamente O sea No lo voy a quitar el puesto Aquí al amigo ¿No? O sea Si no era el dinero Era el poder Exactamente O sea Ya me moví en otras cosas ¿Sabes? Y este Y a los 23 años Decidí ¿Sabes qué? Ya me voy a la chingada Y me salí Y para ese entonces Este Yo creo que Esos primeros 6 meses Fueron bien complicados Los primeros 6 meses Porque Yo me salí Pero bien güey Sin clientes ¿No? O sea No tenía nada Entonces Los primeros 6 meses Fueron bien complicados Porque Los despachos Te negrean O sea Esa es una realidad O sea Te traen en chinga ¿No? Entonces yo En el despacho Yo trabajaba de 8 de la mañana A 8 de la noche O sea Trabajaba 12 horas 12 horas De corridito Entonces Imagínate Me salgo Y no tengo nada que hacer O sea Entonces dices No mames O sea ¿En qué me metí? ¿No? Entonces 6 meses Fueron complicadísimos Porque decía Puto O sea Y hablaba Y me movía Y O sea Hacía de todo Pero al mediodía Ya estaba desocupado Dije ¿Y ahora qué hago? ¿No? Y entonces eso Para mí Yo creo que fue lo más complicado Y sin ganar dinero Lo bueno es que De cierta manera Cuando yo me independizo Ya este Yo estaba soltero O sea Llevas tus ahorros Tenía unos pequeños ahorros O sea No había tanto problema ¿No? Y este Pero fíjate que Una de las cosas Que me ayudó muchísimo Fue que mis papás Siempre me apoyaron Me apoyaron Siempre me han apoyado En todas las locuras ¿No? O sea En todo Y entonces Empecé con el despacho Y te digo Los primeros 7 años Fueron complicados Porque fueron con muchos altibajos ¿Sabes? Este Pero Pero Afortunadamente Yo creo que la persistencia Porque yo dije No, o sea No me tengo que dar por vencido Le tengo que dar Le tengo que dar Y se empezaron a dar las cosas ¿No? Ahí ya leías Sí, ya leía Ya, ya Hiciste un comentario Ahí Gonzalo Cuando dices Es que Lo bueno de todo esto Es Que me gustaba leer Pero Cuando iniciaste Dijiste que tenías Dos maestrías Sí Hay un tema Y quiero corroborarlo contigo Porque yo también ¿Qué no hacer? No, no, no ¿Qué dirías tú? Es que fíjate Te han hablado De las perlas Famosas perlas Y es que al final Yo siempre he dicho Una clase Una maestría Un diplomado Este Un libro Lo que sea Si tú te llevas Una sola cosa Y que lo implementes En tu vida Ya valió la pena O escuchar a tiburones También O escuchar podcast Aquí de los tiburones Con que te lleves Una cosa Y que digas Oye Esto lo voy a aplicar En mi vida Ya Valió la pena ¿Se me va a entender? Claro Y no tanto El hecho de que Ay no Pues es que Está sobrevalorada La escuela profesional No Es que simplemente Número uno Cualquier conocimiento Que te pueda dar En tu vida Con eso ya estás Del otro lado Y número dos Y lo más importante Para mí Es el hecho de que Esa 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 Escuela Lo que te ayuda Mucho es A pensar Esa es la realidad O sea Porque Porque no te ¿Cómo lo podemos llamar? Yo me Ahorita por ejemplo Mi hijo de siete años Está con el tema De matemáticas Etcétera Y me dice mi hijo Dice papá Es que no me gusta O sea Pero Pero yo le Y él me decía Es que papi No me gustan las matemáticas Y no me voy a dedicar Nada de matemáticas Le digo Y yo le digo Hijo es que Esto no es necesariamente Que lo vayas a aplicar En tu vida Esto te está ayudando A que agilices Tu cerebrito Si me entiendes O sea No es el hecho De que te vas a dedicar A esto No O el hecho De que Oye Que si español Tampoco No es que te vayas a dedicar A español Es el hecho De que te va a ayudar A generar Este ejercicio En tu mente Y eso Para mí Es una de las cosas Más importantes Que te va a dar Una maestría Que te va a dar Una licenciatura Te va a ayudar A pensar Te va a ayudar A desempolvar Esto que tienes Aquí tan preciado ¿Sabes? Correcto Así como ejercitamos Nuestro cuerpo Cuando vamos al gimnasio Mentalmente nos tenemos Que ir ejercitando Claro Y es una manera De hacerlo Como dices Ninguno de los dos Se dedicó a la medicina Tú tampoco Y los que nos están Escuchando Algunos sí Pero nos enseñaron Ciencias naturales ¿No? En su momento Y así como Pues para qué Pero si no voy a ser doctor Exacto Pero simplemente Es también Cultura general E ir ejercitando Tu cerebro Es conocimiento El conocimiento Es importantísimo No, no, no El conocimiento Y a lo mejor Lo vamos a ver Tan cosa tan sencilla El hecho de que Oye, pues Te va a dar Un tema de conversación Con una persona Que vas a hacer un negocio Punto Y eso ya te está ayudando Y hoy en la vida Es muchísimo más fácil Porque estamos ahorita En la era de la información Todo es información Si te das cuenta Sí Antes Acceder a las universidades Es más Tener una enciclopedia Que antes vendían Las enciclopedias Ya estén pagos Sí, claro Llegar a esa información Era difícil Solamente los que tenían Hoy Que estamos en la era De la información Con un solo clip Tenemos toda la información Entonces Ahora sí Que el que no se prepara Es porque no quiere Sí, no Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Incluso por ejemplo A mí todavía Me sigue gustando mucho El libro digital El libro físico ¿No? Y ahorita ya está mucho La era digital Y yo no me termino De acostumbrar Pero 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 por ejemplo Para temas de Cuando me voy de viaje Con la familia O lo que sea Prefiero llevármelos digital Porque prefiero A estarme llevando Dos, tres libros ¿No? Sí pesa Sí pesa Exactamente ¿No? Pero al final del día Como bien comento O sea Tenemos que adaptarnos ¿No? O sea Y si Si nos adaptamos El hecho de que digamos Oye Es que no tengo oportunidades Oye Es que no tengo manera De poder acceder a No Ya no es el Ya no es el Yo no sé si no has escuchado Por ejemplo La vez pasada Con mi hija De catorce años Estaba platicando De un tema Que a mí me estaba ocurriendo Y dice Mi hija Este Mamá Es que sabes qué Eres Este tipo de mujer Y le dije yo A ver, a ver Espérate ¿De dónde sacas eso? Porque me estaba diciendo Una verdad Y me dijo Lo vi en un TikTok Le dije ¿En serio? Le dije ¿Lo puedes buscar Y enviármelo? Y me dijo Sí, sí Y luego lo buscó Y me lo envió Y me dijo Mira Entonces dije yo No inventes O sea ¿Dónde? En catorce años Cuando yo tenía catorce años Se iba a pensar esto Si no lo pienso ni ahorita Que tengo cuarenta Entonces Estamos en la era De la información El conocimiento Es sumamente importante Y quien no lo tiene Es porque no lo quiere Sí, sí, sí Totalmente de acuerdo Si quieres dedicarte Ahorita a un rubro Investigado Todos en internet No tienes que ir A enciclopedias No tienes que ir A universidades Eso El que no lo hace No quiere Sí, sí, sí Totalmente de acuerdo Esa es una realidad Y yo tengo Tengo otra Otra pregunta Gonzalo Sí, sí, adelante Después de todo Lo que nos estás contando Que realmente pues es Es inspiracional La verdad No motivacional No motivacional Porque va Alguien que nos está viendo Nos está escuchando Va a decir ¿Sabes qué? Si Gonzalo pudo Yo puedo Si Paco pudo Yo puedo Si Jerry Lee pudo Yo puedo Y de eso se trata Nos has contando Nos has contado Tu trayectoria Nos dices Que eres contador Que eres empresario Eres empresario En el ramo inmobiliario Eres desarrollador Y nos cuentas Que te ha ido Muy bien financieramente Digo Posiblemente Hay muchos Por ahí Pero Pero realmente Estamos conociendo A la persona Que sigue Para Gonzalo O sea Ya ahorita Que creemos Que estamos En el éxito Y digo Creemos Porque muchas veces Llegamos a una meta Y decimos Ya soy exitoso Pero Ahora ¿Qué sigue Para Gonzalo? ¿Cuál es su próxima meta? ¿Cuál es el éxito Ahora que quieres alcanzar? ¿Para dónde vas Gonzalo? Pues mira Yo creo que Hay Hay varias cosas La verdad es que Yo Yo soy una persona Sumamente ¿Cómo le podemos llamar? Este Inquieta Por ese lado Proactiva Proactiva Sí Y te puedo decir Que por ejemplo Ahorita Profesionalmente Ahorita yo tengo Un propósito Y que es algo Que a mí Me mueve muchísimo Que es el tema Del Tema de real estate Pero tema de propiedades Fraccionales Y Y ese En particular Ese Ese negocio En particular Ha sido Bastante Bastante Interesante Para mí Porque Número uno Tiene que ver mucho Con Con mi personalidad Con lo que yo soy Que es A mí Uno de mis hobbies Es viajar ¿No? Y Y yo siempre he dicho Que yo Yo quiero tener Tantas casas Vacacionales Como se pueda Y Y de ahí es donde Donde nació Este Este negocio ¿No? Que es el tema De Now Fractional Que son propiedades Vacacionales Fraccionales Porque es la manera O es el camino Para poder lograr eso ¿No? El hecho de que tú puedas Tener tu Departamento En la playa No sé En Miami En Bale En donde tú quieras La manera Más Inteligente Es hacerlo De esta manera Y de ahí es donde Nace este Este tema ¿No? Y para mí Ha sido un tema De que ya Lo he vuelto Mi propósito De futuro Porque Aquí Yo nunca he escrito Un libro Y mi primer libro Que escribí Que lo voy a lanzar Este año Es sobre tema Fractional Precisamente Porque dije Esto Para mí tiene que ser Mi propósito Este Para mí tiene que ser La punta de lanza Para poder Generar una ¿Cómo le podemos llamar? Este Pues un legado ¿No? Un tema empresarial Para mí este Como es la manera Es el camino Para lograrlo ¿No? Y por otro lado También Algo que a mí Me mueve muchísimo De aquí al futuro Es este Que yo le llamo Es construir un imperio ¿No? Y el construir un imperio Es El poder dejarle A mis hijos Y el día de mañana A mis nietos Este Una Una base sólida ¿Si van a entender? Porque Yo lo que Yo como les decía En un principio Era el hecho de que Yo no quiero que mis hijos Cuando menos El tema del dinero No sea un problema ¿No? Ya les enseñaremos Otras cosas De cómo manejar el dinero Que no se lo chinguen ¿Sabes? O sea Ese es otro Ese es otro Ese es otro Otro boleto Pero cuando menos De aquí en adelante Que yo ya sé Cómo Cómo funciona el dinero Y cómo Y cómo construir más dinero Etcétera Eso es lo que yo quiero Empezar a Este A dejarlo en un futuro ¿No? O sea Trabajar en mi futuro Trabajar en el futuro De mis hijos Y trabajar en el futuro De mis nietos Eso es lo que E ir dejando un legado Exactamente Pero también Estoy entendiendo O como dicen Leyendo entre líneas En el momento que dices Voy a sacar un libro Pues quieres transmitir El conocimiento ¿No? Y que te Y que te Así es como Lo veo Que te conozca Como Gonzalo De la parte Del Del tema Inmobiliario Arriba de los escenarios Claro Claro Y si te veo Arriba de los escenarios Porque quien dice Que quiere Hacer un libro Pues Si digo Ese es el camino Al escenario Si En su momento Ya veremos O sea porque Hablando de este tema En particular ¿No? O sea este tema Particular Que es el fractional El tema Porque Yo por ejemplo Yo lo doy a conocer El tema del fractional Muy constantemente Pero de manera online Porque doy webinars Etcétera Para dar a conocer El modelo Porque es un modelo Que pocas personas Lo 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 Conoce ¿No? Para los que nos están Escuchando y no saben Que es Más o menos Podrías decirle Si Si Mira El modelo Fraccional es Básicamente Como bien dice Su palabra Es 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 una fracción De un activo ¿No? En este caso Yo lo estoy empujando O yo lo estoy dirigiendo Hacia bienes raíces Vacacionales Pero la realidad Es de que el hecho De que podamos Adquirir una propiedad Fraccional Que es básicamente El comprar un departamento Frente al mar Que en vez de que Lo compres tú El 100% Tú compras El 10% O el 20% No compras toda la propiedad Sino que tú Junto con otras personas Adquieren ese bien inmueble Y es mucho más fácil Comprar una parte Sí, claro Por supuesto Porque quizá no tengamos Todo el capital Y hacerte de un bien inmueble Deberías desocierte Con tu depa de Vallarta Porque no lo ocupas Porque no lo ocupas Todo el tiempo Ah, sí, claro Por supuesto Que te echen el 80% Y se lo ocupas El 20% Es más, vamos a fraccionar Vamos a comenzar A fraccionar ahorita Todas las propiedades Exacto Cómo no Sí, de hecho Es un muy buen modelo De negocio La verdad Sí, de hecho Sí, de hecho Este modelo Nació Porque precisamente Yo Ya hace algunos años Compré un departamento Frente al mar En Nuevo Vallarta Y fue mi primera propiedad Vacacional Y el primer año Lo utilizamos bien O sea, íbamos No sé Una vez al mes O sea, andábamos Emocionadísimos Pero Número uno No teníamos hijos todavía Número dos Este Pues era Era el juguete nuevo ¿Sabes? Sí, claro Pero llegó el segundo año Ya valió más O sea, ya No ibas tan seguido Ya ibas dos, tres veces al año O sea Y se vuelve un tema complicadísimo Porque ya es mantenimiento O costo O sea, muchísimas cosas ¿No? Entonces Esa fue mi primera propiedad Que fraccioné Sin querer fraccionar O sea, sin querer Hacerlo como modelo de negocio ¿No? Es correcto Este Pero esa fue la primera propiedad De la misma ¿Cómo se puede decir? De la misma experiencia ¿No? Que dices Oye, a ver ¿Qué puedo hacer Para poder tener mi departamento Pero que sí que me conlleve A mucho tiempo Mucho dinero de inversión Etcétera, etcétera Entonces de ahí es donde nació Todo ese tema ¿No? Precisamente Como dicen Todos los emprendimientos O la mayoría de los emprendimientos Nacen de la misma necesidad Esa es la realidad Y entonces ese modelo Fraccional Nació de mi misma necesidad ¿Cómo se llama tu marca O lo que estás desarrollando Para que te puedan encontrar Sí Now Fraccional Now N-A-O Fraccional Now Fraccional Ajá Ese es mi negocio Ese es tu negocio ¿Y tus redes sociales ¿En dónde te podemos encontrar? ¿En las mías personales? Sí Ah Es este Me encuentro en todas las plataformas Este De redes sociales En todas las redes sociales Como Gonzalo A-G-M-X Gonzalo A-G-M-X Y ahora Necesitamos Que le des Un consejo A los emprendedores Y también a los empresarios ¿Por qué no? Eh Que se les quede grabado En la cabeza Y les explote en el corazón ¿Qué les pudieras decir? Ay Dios Pues yo creo que Este Número uno Para mí lo más importante Que ha sido Un tema Un parte de aguas En mi vida es Yo les voy a recomendar Aprender Sobre el tema O manejo del dinero O sea Para mí Ha sido fundamental El hecho De que sepas Cómo funciona el dinero O sea Si nosotros entendemos Cómo funciona el dinero Créanme lo que el dinero Va a dejar de ser Un problema en sus vidas Así de fácil y sencillo Recomendales algunos libros Sí mira Para empezar El tema De El famosísimo libro De De Robert Kiyosaki ¿No? Ese para mí Ha sido uno de los libros Más importantes Que Que debemos saber Que es el de Padre rico Padre pobre Este Definitivamente Es un libro Que debemos de leer Sí o sí Este También hay un libro Que me gusta muchísimo Que se llama Los secretos de la mente millonaria Es un librazo No me acuerdo Ese apellida Es Erber Char Exactamente Este Es un librazo La verdad es que es un librazo También a mí me encantó muchísimo Porque te O sea Te abre la mente Sobre el tema del dinero Y Y por otra recomendación Dejen Dejen de que el dinero Sea un tabú O sea Que sea algo negativo Porque Desafortunadamente Obviamente Entiendo que Nacimos con Con que el dinero Es un problema ¿Sabes? O sea Y entiendo Pero Pero la realidad es que tú puedes Convertir el dinero En vez de que sea un problema En una bendición Esa es la realidad En un amigo En un amigo Exactamente Yo creo que esos son Los mejores consejos Que les puedo dar No pues Encantados Yerilea A mí me encantó Esta charla La verdad También a mí Muchísimo Diferente ¿no? Sí Sí Muy fluida Él solito Y No 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 A mí abre el micrófono Y yo me suelto Y está de maravilla Digo Hay mucho aprendizaje Y lo comentaba hace rato En una plática Que estábamos ¿no? El tema es Capitalizar este aprendizaje Claro Porque si Ya podemos experimentar En cabeza ajena Le estamos diciendo Cuáles son los errores Que cometimos nosotros O cómo realmente Si pudimos hacer dinero Pues vamos capitalizando eso Y vamos a darle para adelante Y sobre todo Saber Que El tiburón Que entrevistamos Tuvo sí o sí Los mismos Este Detalles Y problemas Y circunstancias De un no De un cerrón de puertas De un empezar Entonces Que alguien te escuche Que va empezando O que está viviendo eso Dice No Lo que sepa Si él pudo Yo puedo Entonces Es inspiracional Es inspiracional Así es Sí, sí, sí No la verdad es que sí Pues bueno Mil gracias Gonzalo Por estar con nosotros Gracias a ustedes Te lo agradecemos infinitamente Aquí tienes tu casa Y tu podcast Cuando gustes venir nuevamente Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por la invitación Y esperemos ahí pronto Volver a platicar De otras cosas Pero como Ya sabemos No nos podemos ir Sin antes Dar las gracias a ustedes Despedirnos Mil gracias Por estar en tu podcast Soy tiburón Nos vemos para la próxima Pero nos hace falta algo Y es nuestro grito De guerra Así es de que Como grita nuestra tibú Que somos Tiburones Muy bien Hasta la próxima Tiburones Gracias Hasta luego Bye 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 Bye